Aquí y ahora. Acompañadme. Vamos a cerrar los ojos. Siente tu respiración. Inspira profundamente y expulsa el aire lo más lentamente posible. Inspira y observa qué partes de tu cuerpo se llenan al tomar el aire. Y observa qué partes se vacían al expulsar. Ahora, inspira profundamente y expándete. Expulsa el aire lo más lentamente posible y suelta todo lo que te sobra. Ahora, estás aquí y ahora. Abre los ojos. En 1979, el doctor de medicina John Kabat-Zinn introdujo por primera vez en el mundo occidental un nombre para el estado de presencia plena. Que estoy segura de que os suena. Mindfulness. A día de hoy, el mindfulness es prácticamente mainstream y cientos de científicos han estudiado y validado el impacto que tiene en nuestro cerebro su práctica regular. Han descubierto que cuando aprendemos a practicar la presencia plena y la practicamos de forma regular, nuestro cerebro tiene más capacidad de enfocarse de forma fija en algo. Tenemos más claridad mental, somos más creativos, respondemos mejor a los retos, somos más compasivos, colaboramos mejor. Cuando practicamos la presencia plena, somos mejores personas. ¿Cómo se está haciendo sentir esto? ¿Cómo te hace sentir el escuchar que todavía tienes que aprender una cosa más que te tienes que esforzar por perfeccionar para ser mejor profesional? O para ser más productivo, o para ser mejor madre, mejor padre, mejor amigo. ¿Cómo te hace sentir, creer que tal y como eres, en esencia, no eres suficiente? Estos son mis hijos. Se llaman Bosco y Gael y no les gusta el brócoli. Aquí están jugando justo antes de cenar. ¿Qué creéis que están pensando? No me gusta nada el brócoli. Ya verás cómo hay brócoli para cenar. Mamá sabe que no me gusta el brócoli, me va a poner brócoli. Y seguro que todos mis amigos tienen pizza, pero yo como tengo tan mala suerte, voy a comer brócoli. La vida es súper injusta, estoy todo el día comiendo brócoli. No. Bosco y Gael están aquí y ahora, están plenamente presentes en sus batallas de ninjas del espacio y perros espía. Cuando vayamos a cenar, si hay brócoli, gestionarán su desagrado con las herramientas que tengan. O sea, se enfadarán, refunfuñarán, incluso gritarán, pero cuando terminen de cenar y se pongan a ver la tele, volverán a estar aquí y ahora. Sin lamentarse en bucle, de madre mía, qué mala suerte, todos mis amigos cenando pizza y yo comiendo brócoli. El mindfulness no se aprende. El mindfulness se recuerda. El estado de presencia plena es nuestro estado innato. La claridad, la creatividad, la compasión, la colaboración y la bondad son nuestra esencia. Aprender el estado de presencia plena no es una cosa que se aprende, que se mejora. Es una vuelta a casa. Pero entonces, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué nos va pasando a lo largo de la vida para pasar de ese estado maravilloso de presencia plena, de no pensar en el futuro y recordar el pasado, para cuando ahora de mayores nuestra vida sea bastante diferente? El cerebro tiene una función principal, que es la de mantenernos con vida. Y si eso se le da bien, intenta que nos reproduzcamos y con suerte que mejoremos nuestras condiciones de vida. Para mantenernos con vida, tiene dos estrategias principales. Él está todo el rato analizando la información del entorno a través del sistema nervioso. Toda esa información la va macheando con una biblioteca que tiene de qué cosas son peligrosas, y qué cosas son provechosas, y en función de los resultados, detona una respuesta u otra. Por ejemplo, si el cerebro detecta que las circunstancias que estamos viviendo son productivas para nuestra supervivencia o para la reproducción de la especie, detona el placer. Para incentivarnos a quedarnos en esa situación todo lo posible, y a ser posible, valga la redundancia, a repetirlo muchas veces. El mejor ejemplo, el orgasmo. Cuando el cerebro detecta que las circunstancias que estamos viviendo suponen una amenaza, ya venga el estímulo de fuera o de dentro, detona el miedo. Si el cerebro detecta que la circunstancia que estamos viviendo es más o menos algo que podemos luchar o huir con éxito, detona el modo de lucha o huida. Si detecta que lo que estamos viviendo es algo que no tenemos muchas posibilidades de sobrevivir, detona la inmovilización. A veces fingir nuestra propia muerte es una buena manera de mantenernos con vida. No sé si os viene a la imagen cuando un ratoncito o cuando un ciervo ven delante un depredador, se quedan súper quietos porque un ratón no tiene nada que hacer contra un gato. Entonces, cuando nuestro cerebro detona el modo de lucha o huida, lo primero que hace es aumentar el ritmo cardíaco, aumenta la tensión arterial y empieza a destinar todos los recursos posibles a los músculos de los brazos y de las piernas para luchar mejor y para correr más rápido. ¿A quién se los quita? Al sistema reproductor, al sistema digestivo y al sistema inmunitario. Además, el propio cerebro, toda la corteza prefrontal, que es donde están las funciones más elevadas como la creatividad y el pensamiento abstracto, como para pelearme con alguien, no tengo que hacer matemáticas, también se las lleva a los músculos. Cuando detecta que no tenemos nada que hacer para sobrevivir, detona la inmovilización. Con la inmovilización pasa todo lo contrario. Baja la presión arterial, baja el ritmo cardíaco, separa el metabolismo, baja la temperatura corporal y para protegerse de daños emocionales a nivel psicológico, detona la disociación. Mi cuerpo está, pero yo me alejo. ¿Os suena alguno de estos dos estados? Cuando el estado de lucha o huida se cronifica, se convierte en estrés o en ansiedad. Cuando la inmovilización se cronifica, detona el estado biológico de la depresión. Cuando vivimos con el modo de supervivencia activado, nos desconectamos de nuestro potencial. A nivel biológico, no tenemos acceso a nuestras funciones superiores. Perdemos acceso a la creatividad, a la capacidad de colaborar, a la capacidad de ser empáticos con otras personas. Porque en ese momento, nuestro cuerpo está intentando mantenernos con vida. Ya sea tumbados en una cama sin poder salir o en un atasco de Madrid pegando gritos al que tenemos delante. Pero entonces, si formamos parte de ese privilegiado porcentaje de la humanidad para la que morir de hambre, frío o por violencia no forma parte de nuestro día a día, ¿por qué son precisamente las herramientas de supervivencia las que nos tienen viviendo a medias? Toda esa creatividad, todo ese estado innato que tenemos con el que nacemos, ese aquí y ahora de mis hijos, de ser capaces de estar donde están sin preocuparse y sin recordar, necesita de algo para poder desarrollarse a lo largo de la vida. Que es un entorno física, mental y emocionalmente seguro. Esto va más allá de no morir de hambre o de no sufrir violencia o de no pasar muchísimo frío. Esto va de la seguridad que tenemos de expresar nuestras ideas y de expresar nuestras emociones. Como madres y padres lo que queremos es que nuestros hijos sobrevivan en esta sociedad y como vivimos en sociedades en las que nos enseñan que cuanto más normales seamos, más aceptación recibiremos de los demás. Somos los primeros que a nuestros hijos procuramos que la expresión de sus emociones, de sus ideas y de su diversidad sea lo menos incómoda posible. Y ahí empieza todo. Cuando nacemos el amor y la presencia y los cuidados de los adultos que tenemos a nuestro alrededor son determinantes. Desde muy pequeñitos el cerebro está continuamente analizando qué tiene que hacer para que las personas que tenemos a nuestro alrededor nos acepten y nos abracen. y ese es el origen de unos mecanismos que se van perpetuando y agravando a lo largo de nuestra vida. Desde muy pequeñitos estos dos sistemas de los que os hablaba de la inmovilización y de la lucha y la huida están continuamente detonándose y llega un momento que de tanto detonarse sin éxito el sistema nervioso se desregula. Y así estamos. en una montaña rusa de adrenalina y disociación. Preparándonos para luchar antes de una presentación o una reunión incómoda y preparándonos para huir en un atasco. Tumbados en la cama inmovilizados porque de pronto la vida en general es una amenaza tan fuerte que nuestro cuerpo lo interpreta como que tenemos delante un león y no podemos hacer nada contra él. El miedo nos desconecta de nuestro potencial. El miedo es súper útil pero cuando las amenazas son reales. Y si quizá cuando éramos pequeños la aceptación de nuestros padres era necesaria hoy el rechazo de los demás no supone la muerte. Estar aquí y ahora es la herramienta validada científicamente para volver a regular nuestro sistema nervioso. Por eso funciona también, por eso los resultados de todos los estudios tienen tantísimo impacto porque nuestro sistema nervioso está deseando dejar de correr, dejar de luchar y dejar de esconderse. En cuanto conectamos con el momento presente desactivamos el miedo. La definición completa de mindfulness más allá de estar presente mentalmente tiene una segunda parte y esta segunda parte es muy importante porque lo que dice es que tengo que estar presente en este momento y tengo que estar aceptando sin juicios lo que está ocurriendo. Es decir, tengo que estar aceptando mis emociones, mis circunstancias y mi situación. Cuando empezamos a practicar esto empezamos a devolverle al músculo del sistema ventral que es el sistema nervioso de la calma empezamos a entrenarlo y a medida de utilizarlo le vamos dando la potencia que necesita para empezar a volver a ser por fin el protagonista. Y cuando esto ocurre cada vez nos cuesta menos estar bien, cada vez nos sentimos más libres y más capaces de desarrollar nuestro potencial. Cada vez somos más capaces de crear el impacto que queremos en nuestra realidad y en el de las otras personas. Aquí y ahora ha llegado el momento de dejar de vivir a medias. Aquí y ahora ha llegado el momento de destrozar los límites que creamos para protegernos. Aquí y ahora ha llegado el momento de desarrollar la máxima expresión de nuestro ser. Aquí y ahora ha llegado el momento de re ser. Muchas gracias. Gracias.